Hola que tal gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Bruno En esta ocasión vamos a continuar con todo el tema de lo que está pasando actualmente en Venezuela Una disculpa por si me veo más rojo de lo normal, andaba pues trabajando y andaba en el sol Entonces por eso se ve más roja mi nariz, pero bien, no importa eso Vamos a comenzar con las noticias, con lo verdaderamente importante Así que ya están viendo por aquí la pantalla de mi dispositivo Y vamos a comenzar Hace nueve horas en Venezuela durante un ataque, durante un acto político, perdón El narco Nicolás Maduro pues ratificó el apoyo del régimen totalitario de Palestina y Hasbulla Vamos a escuchar este video Vamos a subirle un poquito el volumen ¡Que viva nuestra patria Venezuela! ¡Que viva Palestina! ¡Que viva Líbano! ¡Que viva Líbano! ¡Que viva la patria grande! ¡Hasta la victoria! ¡Que viva siempre! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Prensaremos! Ahí está Maduro ratificando pues obviamente el apoyo que tiene por el Medio Oriente Que realmente Palestina, Hasbulla y todos los de Israel, Irán y por aquellas partes del mundo Apoyan a Maduro y le intercambian pues armas por petróleo Entonces eso ya lo sabíamos, ya lo habíamos visto en videos anteriores, así que bien Comparte para que le llegue a Diosdado Cabello y díganle que se le está volteando el 85% a los militares Y que sus estrategias no van a funcionar porque Venezuela dijo sí a la libertad Vamos a escuchar este video también Te voy a hablar de una de las últimas reuniones que ustedes estuvieron Donde tuviste unas instrucciones y te voy a hablar del punto número 10 El punto número 10 hablaba que eventualmente si era tomada la capital Ustedes tenían que tener un plan para salir y entrar para retomar la Caracas Eso no va a suceder, Diosdado Te lo digo a ti y a todos los demás de tu grupo Y no va a suceder porque estamos en un punto Donde muchísimos efectivos militares y policiales No están dispuestos a seguir con ustedes Por eso es que yo tengo toda esta información Y por eso es que nosotros vamos a ganar Tenemos meses trabajando la inteligencia Y créeme que les he llegado muy pero muy cerca Nosotros tenemos un compromiso que es el 10 de enero del año 2025 Y es ese día en que nosotros vamos a poder cantar victoria Ustedes van a perder, te lo aseguro Este mensaje es para los funcionarios activos y los integrantes de la Fuerza Armada Bolivariana A todos ellos que de forma directa no les puedo llegar Porque sencillamente pues serías inseguro Un tema de compartimentación de la información Bien, hasta aquí voy a dejar este video Ya vimos lo importante Donde le manda a decir algo importante a Diosdado De que tiene infiltrados ahí Y después también aquí último Ahora la dictadura de Nicolás Maduro Secuestró al jefe de seguridad y escolta de María Corina Machado Y aquí tenemos pues esto Que es Milciades Ávila Jefe de protección de María Corina Exigimos su inmediata liberación Y también a Edwin Moya Equipo de protección de María Corina A estas dos personas las privaron de su libertad Esto porque pues quieren llegar a María Corina O sea quieren debilitarla Quieren hacerle daño Entonces esperemos y que refuerce más su seguridad Y que estas personas también ya queden en libertad Y después también aquí compartan Se acerca el fin de la tiranía chavista A distintos lugares Ustedes lo saben Ustedes saben perfectamente La otra vez estaba mostrando usted La dirección De lo que era la casa Onde estaba el mundo González Urrutia Se tiene información muy concreta Donde Bien No voy a poner todo este video Por la música que tiene Pero Realmente Aquí están atacando Otra vez a la dictadura En tele nacional Entonces Así como él tiene comprada su televisor También hay gente que apoya la libertad Y que también está Pues dándole duro a Nicolás Maduro Entonces es muy importante eso Saberlo Y bien También aquí Saludos A Lo que Pues ocurrió ayer Vamos a ver este video Ahí están las personas del Líbano De Israel Hasbola Mira Entre tiranos se saluda Entre tiranos se saluda Aquí vemos todo el apoyo que tiene Por parte de esas Pues organizaciones Y después aquí también una burla De la semana Como Maduro Aumentó el salario Segundo Y hoy he decidido Subir el ingreso mínimo Integral De los trabajadores A 130 dólares El mínimo Y que impacte Crecientemente En la capacidad De los trabajadores Indexados Quiere decir que este año De enero A mayo Hemos Impactado El 86% El ingreso mínimo Integral De los trabajadores 86% Paso a paso Poco a poco Vamos lejos Y vamos a recuperar Los ingresos De los trabajadores El ingreso del país La verdad es que Pues es una burla Como él dice Que ha aumentado El salario mínimo En más de un 85% Cuando él es el que Realmente Ha multiplicado Su fortuna 85 mil veces Entonces Una absurdez Pero bueno Es Nicolás Maduro Así es él Y después Tuntun Atención Venezuela Sabían que Potro Álvarez Es el que maneja El tren de Aragua En Venezuela Pasó de ser Un cantante A manejar el tren de Aragua El Potro Álvarez Es el enlace directo Con el tren de Aragua Y Miraflones O donde creen ustedes Que está el líder Del tren de Aragua Está en Venezuela Escondido por el régimen De Maduro Protegido por el Potro Álvarez Es el que da las órdenes De lo que Maduro Ordena hacer En cualquier país Aquí tenemos unas fotografías De esta persona Que pues supuestamente Es el líder De esta banda criminal Que hace fechorías En Estados Unidos Entonces pues Si es así Que pues Pues vaya Siendo encarcelado Y también Aquí Vamos a checar Las tendencias Porque Es tendencia Líbano Líbano Es tendencia Ya lo habló Maduro Y aquí vean Cómo están Las personas Que apoyan a Maduro Están destruyendo Su país Completamente Están en un A crisis Importantísima Entonces pues Eso es lo que le espera Venezuela Si no liberamos A ese país De Nicolás Maduro Y también aquí María Corina Machado Sigue siendo tendencia Muy importante Mantener las tendencias Aquí activas Aquí tenemos una entrevista Tenemos el apoyo De toda la gente Y también tenemos Una oración De protección Para María Corina Machado Entonces todo esto Está agarrando Muchísima fuerza todavía Y ahorita tenemos Únicamente A María Corina En tendencia Pero esperamos Que regresen Pues los hashtag De todo María Corina El mundo Eric Prince Venezuela libre Etcétera Etcétera Entonces Vamos a esperar Que todo eso funcione Así que Bien gente Hasta aquí les voy a dejar Este video Muchísimas gracias Por haber entrado Ya saben que Si les gusta Pueden apoyarme muchísimo Dándole un like Suscribiéndose Activando notificaciones Un abrazo enorme Hasta Venezuela Y nos vemos En la próxima Adiós Música Música